Doctora, gracias por visitarnos. Es un placer charlar con usted. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Melanoma. Sí, exactamente. El 23 de mayo, desde hace varios años, que se conmemora la lucha contra el melanoma. Este año hay un lema de que no más melanoma, porque, digamos que, dentro de los cánceres de piel, es el más grave. No es el más frecuente de los cánceres de piel, pero, si no se detecta a tiempo, puede llegar a ser mortal. Entonces, lo que uno hace con estas campañas es trabajar sobre todo la concientización, saber o pensarse un poco en la piel, pensar en la piel que uno tiene, autoconocerse la piel y saber cuáles son las lesiones, cuáles son los lunares que uno tiene. sobre todo eso, más allá de hacer un control anual con algún dermatólogo. La idea es concientizar a la gente de que cualquier mancha puede ser un melanoma y que hay algunos métodos y algunos métodos de diagnóstico que sirven como para detectar tempranamente o descartar. Muy bien. Araceli, ¿pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo? Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. El melanoma es una mutación que se genera en el ADN de una célula que se llama melanocito. El melanocito viene a ser como la célula que nos protege del sol, porque es la que elimina la melanina. Digamos, nos cubre los núcleos de la célula como si fueran paragüitas, como para que los rayos del sol no nos lastimen las células del epidermis. Entonces, cuando hay una mutación en esa célula, empieza a reproducirse y entonces se genera el melanoma. ¿Y cuáles son los signos visibles que un paciente puede observar para advertir que a lo mejor debe consultar rápidamente? Sobre todo cuando aparece una mancha nueva. Una mancha nueva. Plana, sobre todo. Una mancha plana, pero una mancha nueva. Generalmente, todas las personas tenemos lunares, la mayoría de las personas tenemos algún lunar, siempre tenemos, y son, generalmente aparecen a partir de la adolescencia. Entonces, llega una determinada edad ya en la adultez que normalmente son esos lunares congénitos, ya no aparecen, no aparecerían más. Pero sí pueden aparecer manchas por el sol, que son diferentes a los lunares. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, si uno tiene un lunar y cambia, cambia de color, cambia los bordes, se hacen más irregulares, tiene una parte que es de una forma y otra de otra, tiene un tamaño grande, crece rápido. Bueno, son esas las cosas que uno tiene que tener en cuenta y decir, esto es nuevo. Por eso uno estimula el autoconocimiento. Uno tiene que mirarse en el espejo y tiene que ver dónde tiene lunares. Agarrar un espejo y tener un espejo atrás y mirarse en la espalda dónde tiene lunares. Entonces, poder decir, bueno, este lunar, esta mancha es nueva. Esta mancha no es vieja. Puede aparecer en cualquier lugar, como dijimos. Hay los que están en la cara, hay los que están en las plantas de los pies y en las palmas de las manos, los que están en cualquier parte del cuerpo, los que se hacen más gorditos. También hay, uno piensa que el melanoma es una mancha negra, es lo más frecuente, pero no es lo único. A veces hay melanomas amelanóticos, que son los melanomas blancos, diría, o rosaditos, que no tienen el color negro diferente que uno tiene, que tiene cualquier mancha más frecuentemente. No provoca dolor. Nada, no presenta ningún síntoma. Uno dice esto de que si te pica el lunar, si te cambia, bueno, porque son signos indirectos, pero lo más importante es si el lunar cambia. Cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de color, cambian los bordes, porque a veces tenemos lesiones que también están producidas por el sol, que no son malignas, que como hay un aumento de la cantidad de células superficiales de la piel, pican y pican mucho. Uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial. O sea, decir, poder ver con el dermatoscopio, que es un aparato que puede ser manual o puede ser digital, en donde la imagen se aumenta 400 veces. Entonces, hay determinados parámetros que uno puede ver, digamos, uno especializado puede ver y decir, este tiene parámetros que por ahí uno ve una manchita chiquitita, que es insignificante, y cuando la ves aumentada a 400 aumentos, es decir, no, hay cambios que pueden estar relacionados con un melanoma, habría que hacer el diagnóstico diferencial. Claro. Doctora, ¿y impacta más en las personas de piel blanca? Sí, sí, por supuesto. Porque nosotros, digamos, tenemos dos tipos de melanina que largan los melanocitos, y los pacientes, las personas que tienen piel blanca, tienen más predisposición a hacer esa mutación genética. Eso no significa que sea hereditario, sino que hay una mutación genética. ¿Qué es lo que más produce esa mutación genética? El sol. O sea, el sol o cualquier rayo ultravioleta. Entonces, sobre todo, en las exposiciones al sol, esas que son intermitentes, digamos que vos vas, te pegás una quemada, que te quedás rojo bordó, que te quedan ampollas, bueno, eso es una sola vez al año. Y eso te genera manchas en la piel, y en esas manchas también puede aparecer un melanoma. También puede ser en las personas que están expuestas constantemente, ¿no? Pero sobre todo, las quemaduras solares son un predictor de que puede haber un, de que puede producirse un melanoma. La prevención pasa entonces fundamentalmente por evitar este tipo de situaciones. Exacto. O sea, uno lo que recomienda, y esto es una recomendación, no hay ninguna ley ni nada por el estilo, la recomendación es evitar exponerse al sol en los horarios pico, en los horarios en donde uno no hace sombra, que son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y usar protectores también. Por eso. Pero esa sería la primera. Después, usar protector solar. Siempre. Uno tiene, a veces, el sol más sano es el sol de la mañana. Entonces uno puede tener una exposición al sol de la mañana porque es bueno en todo sentido el sol. El sol nos ayuda a la síntesis de vitamina D, es energizante, es bueno. El tema es el abuso del sol y el tema es evitarlo en horarios pico. Y más allá del horario pico, es importante, en los horarios pico habría que ni siquiera exponerse. Pero, y en los otros horarios, la idea es usar un protector solar, siempre un factor 50 y repetir la colocación más o menos cada 3 horas. La idea es no exponer a los niños al sol y evitar que los chicos hagan quemaduras solares. Eso hay que estimularlo porque por ahí hay muchos deportes que son al aire libre y entonces los chicos están expuestos. Y entonces, bueno, eso también habría que ver igual el tema de la pileta, de las colonias. ¿Aparece en la edad adulta por la exposición acumulativa o puede haber niños también con melanoma o adolescentes? No, puede haber niños con melanoma, adolescentes con melanoma, es más raro y tiene más que ver con lo congénito. Ahora, la mayor predisposición está en personas que tienen entre 30 y 60 años. Los rayos ultravioletas son acumulativos, uno parece que no, pero son acumulativos, van haciendo un daño en el ADN del cuerpo. Entonces, por eso hay que evitar la exposición de los chicos sobre todo al sol. Uno tiene por ahí la falsa idea de decir no, hay que exponerlos, cosas de que su piel se vaya curtiendo. Bueno, no, no se curte la piel. Uno tiene este tipo de piel y cuando uno se broncea, en realidad, es una persona blanca, de piel muy blanca, se broncea, es por el sobreestímulo de los melanocitos, de la eliminación. La eliminación de melanina en la célula. Siempre son importantes estas fechas para reflexionar, porque debe haber muchos pacientes también que padecen de melanoma y no lo saben, ¿no? Sí, hay muchos, muchísimos. Hay mucha detección temprana, o sea, últimamente hay una detección muy temprana y el uso del protector solar ya está como mucho más arraigado. Entonces, es más, sobre todo en Australia, se vio que la disminución de la incidencia del cáncer de piel, en Australia era muy alto el índice de, la incidencia de melanoma, bueno, fue disminuyendo por la prevención primaria, digamos, por la prevención, o sea, el uso de los protectores solares y el no exponerse en horarios pico, hizo que disminuyera en estos últimos años la incidencia de melanoma. Las obras sociales deberán cubrir, ¿no? El tratamiento, porque en definitiva es un tratamiento para muchas personas también el protector solar. Claro, el protector solar no lo cubre ninguna obra social, se toma como algo, como un cosmético, pero en realidad es un tratamiento. en Santa Fe el laboratorio de la provincia, LEM, hizo un protector solar para distribuir en los centros de salud. Estaría buenísimo que pudiéramos copiar en todas las provincias de Argentina. Que sea de uso médico. Claro, porque en realidad se utiliza ahí para la prevención. Totalmente. Doctora, ¿y aparece el melanoma desgraciadamente porque no nos cuidamos? ¿Y cómo es el tratamiento? El tema es así. Aparece el melanoma, aparece esa mancha rara si uno la detecta en forma temprana tiene probabilidades de curarse por varias cosas. Primero, porque hay una cirugía rápida y segundo, aparecieron en el último tiempo después de investigaciones y que yo te decía esto de que se saben cuáles son los genes que cambian, medicamentos biológicos que trabajan sobre esos genes para disminuir las metástasis porque es un melanoma que es un cáncer que es muy metastásico si no se lo detecta a tiempo. Uno puede hacer una biopsia si es una lesión muy grande o lo saca directamente, se manda al laboratorio de anatomía patológica y el laboratorio da determinadas características que tiene como para decir si es un melanoma in situ, digamos, incipiente o es un melanoma que ya tiene riesgos de haber hecho metástasis. ¿Viste? ¿Cómo nos equivocamos? Muchas veces vamos al dermatólogo cuando ya nos aparece una mancha y es tarde a veces, ¿no? Debiéramos tomar conciencia de visitarlos una vez al año como usted dice, doctora, así como vamos cada seis meses al odontólogo, ¿no? Tenemos que hacer una rutina. Y bueno, sería la idea, ¿no? De la concientización que sea esa. ¿Lo hacemos o no? ¿Vos sos dermatóloga? Yo soy dermatóloga. Sí, bastantes personas lo hacen pero muchas no lo hacen. Para controlar, simplemente para controlar. Sí, es que es eso y es mirar con el dermatoscopio para ver a ver qué características. Entonces uno dice, bueno, vamos a esperar un mes a ver si hay algún cambio porque me genera duda o no. Esto tiene algunos parámetros que no me gustan, vamos a hacerlo sacar. Hay muchos lunares que nosotros les llamamos nevos que son displásicos, que tienen un grado de displasia. Entonces eso es necesario controlarlos para ver que no cambien. Y bueno, la idea es esa. La idea es que a veces uno ve, no en todos lados, no tanto acá en los lugares más chicos pero en los lugares más grandes en donde mucha gente digamos va a su cosmetólogo o algún, y se hace el tratamiento de las manchas o con algún aparato y bueno, por ahí es importante hacer previamente un control con el dermatólogo de esas manchas para después sí hacer el tratamiento que quiera en cualquier lugar. Pero sí hacer un control primero dermatológico. Sí, porque como dicen en el campo puede ser peor el remedio que la enfermedad si no consultamos primero. Claro, por eso vos con eso evitas que, o sea, tenés la posibilidad de detectarlo tempranamente. Entonces tenés que tratar por todos los medios de hacerlo. La dermatoscopía es un método de diagnóstico simple, no produce irradiación, nada, parece como si fuera un estetoscopio. Yo digo, el dermatoscopio es el estetoscopio del médico clínico o generalista. Y bueno, la idea es esa, la idea es mirarse los lunares, mirarse las manchas que uno tiene, consultar con el dermatólogo la mancha que salió nueva o el cambio que hubo, hay que acordarse del ABCD, ABCDE le agregaron también que es de A, de asimetría, si hay alguno que no es redondito, sino que tiene una forma diferente de un lado que de otro, los bordes que no sean, que sean regulares, no irregulares, el C es el color que tenga generalmente un lunar tiene el mismo color, pero hay excepciones, digamos, pero bueno, cuando hay una mancha que cambia de color o le cambió una parte de la mancha, cambió, entonces bueno, eso hay que tener en cuenta, la dimensión que tiene porque generalmente es las que son más de, mirá lo que te hablo, de 0,5, o sea, de 5 milímetros, es medio centímetro, es chiquititito, cuando es más de 0,5 centímetros, digamos, tiene más posibilidades de ser un melanoma y esto que decíamos de la evolución, de que teníamos una mancha que cambió, que fue cambiando, que viene cambiando, bueno, eso hay que controlar, hay algunos cambios que son normales, pero bueno, eso que lo determine el que sabe. Totalmente, es una tontería lo que te voy a preguntar en el final, pero puede aparecer en el cuero cabelludo también y no se detecta, ¿no? Puede aparecer en cualquier lado, puede aparecer en los genitales, puede aparecer en la planta del pie, igualmente hay algunas cosas que me gustaría aclarar, cuando está el feto adentro de la panza de la mamá que se está formando, los melanocitos también van al intestino, van al cerebro, van al ojo, al iris y al oído. Entonces, también podemos tener melanomas en esos lugares, esos son los que no estarían muy influenciados por los rayos ultravioletas, que vos decís, es un nenito chiquito o es una persona que nunca se expuso y le salió el melanoma en tal lugar y bueno, esos tienen que ver con una predisposición genética, no tanto con la exposición solar, pero con la exposición solar se puede dar en cualquier parte del cuerpo, así sea en las zonas en donde uno no se expone, por ejemplo, vos tenés el corpiño o vos tenés el short, bueno, en las zonas en donde se tapa, igualmente ahí se puede aparecer, porque tiene que ver también con la inmunidad de la piel, entonces, cuando uno se expone a los rayos ultravioletas, la inmunidad de la piel disminuye, pero no solamente la expuesta, la expuesta es la que más sufre, pero la inmunidad disminuye en toda la piel entera, entonces, por eso puede aparecer en cualquier lado. Araceli, gracias como siempre por tu enorme generosidad, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Adiós.